Hola, soy Raquel Sánchez, fundadora de IC Games. En IC Games desarrollamos aplicaciones educativas para niños de 6 a 14 años. Actualmente tenemos a la venta 6 en la App Store y una en Google Play, que han tenido más de 15.000 descargas de pago en Estados Unidos. Los profesores necesitan aplicaciones didácticas fiables, seguras y útiles. Para cubrir esa necesidad, acaba de presentarse Google Play for Education, una plataforma creada para y por los centros educativos. Google nos ha invitado como partners a ese lanzamiento y ha seleccionado una de nuestras apps para formar parte de un exclusivo grupo de 75 aplicaciones recomendadas para el aula. Por experiencia, sabemos que nuestro principal mercado es Estados Unidos, de donde procede el 80% de nuestros ingresos. Actualmente existen 7 millones de iPads en las aulas y en un plazo de 5 años, los 50 millones de estudiantes de Estados Unidos dispondrán de una tableta. En IC Games acumulamos más de 15 años de experiencia desarrollando contenido educativo. Contamos con el reconocimiento de las familias, de los educadores y pretendemos llegar a muchas de esas tabletas. Nuestro compromiso con la educación es firme. IC Games. Apps to learn by playing. M carácter idiomas, de... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina